Fue el tercer y el último debate presidencial y para analizar el mensaje, el último mensaje en estos términos de los candidatos, en el estudio nos acompaña Luis Espino. Hola Luis. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo lo viste? Pues sin sorpresas, ¿no? Sin mayor sorpresa este tercer debate, ya con bajas expectativas, desde antes de que se diera ya no había mucho que esperar. Y en términos de discurso, pues tampoco vimos ninguna novedad, nadie arriesgó de más, nadie trató de innovar en cuanto al mensaje que se le tratara de dar a los ciudadanos en este evento que se supone que es una oportunidad muy importante para los candidatos para llegar, no solo durante la transmisión del debate, sino en el post-debate con todos estos videos que circulan en redes sociales con los fragmentitos de las intervenciones. Lo cual era previsible también, ¿no? Pues mira, teniendo a dos segundos lugares, ya en una situación, llamémosle desesperada. Literalmente desesperada. La palabra que todos pensamos. Yo creo que ahí discursivamente, en términos de mensaje, tenías tres caminos, siendo mí o siendo Anaya. Uno es hablarle a los míticos indecisos que hay ya los encuestadores, hay unos ya que nos están diciendo que ya no existe, que es una especie de extinción, que en realidad no son indecisos, que en realidad no van a ir a votar. Pero bueno, puedes hablarle a los indecisos, puedes hablarle a los votantes del otro segundo lugar y activar el famoso voto útil, que también ya está resultando una bestia legendaria y mítica, que quién sabe si exista en esta elección, por lo menos. Voto útil para definir el segundo lugar es novedoso. Claro, claro. Y la otra pues es encender a tu base, o sea, darle un mensaje muy fuerte a tu base dura de votantes y decirles que no bajen la guardia, que no se rindan, que esto no se acaba hasta que se acaba y por lo menos que asegures ahí tu 20%. Que tampoco se vio. Y tampoco se vio. A mí me sorprende la debilidad del mensaje de estos dos candidatos que ya no hicieron mucho por modificar las tendencias, al menos en lo que vimos de los mensajes. A ver, vamos a ver unos cachitos, Luis, de qué dijo cada uno de los candidatos en el debate. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, estamos a unos días, 18 días de una elección histórica. Vamos a hacer historia, vamos a transformar al país. Han habido cuatro, tres transformaciones en la historia del país y vamos nosotros a llevar a cabo la cuarta transformación. Vamos a hacerlo para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra, en el atolladero en que lo han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la mafia, del poder, los del PRIAN. Les invito a participar en esta elección que vamos a llevar a cabo todos los medios. En un día van a votar por seis años. Hay que reflexionar nuestro voto. Yo les pido su voto de confianza para ser su presidente, para trabajar. Faltan solo 19 días para la elección. De que México va a cambiar, no hay duda. Mucho más de la mitad del país ya no quiere saber del PRI. Y la gran mayoría tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Mira, si viniera alguien de otro país y no supiera en qué lugar van estos candidatos en las encuestas, no supiera, nada más viera estos mensajes. ¿Qué pensaría? Yo creo que pensaría que van muy bien o están muy peleando. Que todos van ganando. Que todos van ganando. Muy cerrada la contienda por el primer lugar. Porque no se ve de parte, insisto, de Anaya y de Mitt, que son los que tendrían que apostarle más en esos mensajes de cierre, sobre todo del debate. No se ve un reconocimiento de la situación real en la que se encuentran sus campañas. Y un mensaje que, como les digo, o encienda a sus seguidores más fieles y les diga qué tenemos que hacer los próximos 10 días. O que apele a el voto útil y, oye, yo sé que no te convenzo, sé que tal vez no has pensado en mí como primera opción. Pero está en juego esto, esto y esto. Y te ofrezco esto, esto y esto. Luis, ¿y el mensaje de López Obrador como cierre de puntero, ese estuvo correcto o tampoco? Pues, Bel, ya se puede dar todos los lujos habidos y por haber con la ventaja que tiene. Creo que en este debate ya mostró un exceso de confianza tremendo. Repitió la misma dosis de Amlodipino, nos la recetó igual. Y creo que no hay mucho que, ni qué criticarle, ni qué sugerirle. Él ya jugó su juego, lo tiene muy bien medido. Y pues, simplemente, ni siquiera con los ataques ahora más precisos que hizo Anaya, más directos al eje honestidad, a la honestidad personal de López Obrador, se cambió su mensaje al final. Él habla de la cuarta transformación. Y hay que estar, pues, ya acostumbrándonos un poco a ese eje discursivo de la cuarta transformación. Porque va a dar muchos comentarios en esta mesa. No, cambia totalmente la narrativa del país. Incluso la narrativa que el PRI instauró desde hace mucho tiempo del México, nacido de la revolución. El planteamiento de López Obrador creo que nos obliga a ver hasta la historia de una manera diferente. Sí, sí, va a ser un relato muy, muy fuerte que todo va a estar girando en torno a eso y los actores políticos y sociales a decidir de qué lado están en la famosa cuarta transformación. No te vas a quedar sin trabajo, Luis Espino, va a haber mucho de analizar en los meses que vienen. Mucho más allá después de la elección. Va a haber mucha materia para todos nosotros, sin duda. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Las cosas deberían estar más emocionantes en estos días, pero al parecer se están calmando y se están serenando. Es momento de hacer otra pausa, pero ya regresamos con una nueva...